Muy buenas tardes, bienvenidos a este avance informativo de Teleantioquia Noticias. Continúan las emergencias por cuenta de las fuertes lluvias en varias regiones del departamento. En el municipio de San Vicente, en el oriente antioqueño, 12 viviendas tuvieron que ser desalojadas por alto riesgo de colapso. Allí los organismos evalúan más viviendas para determinar la magnitud de las afectaciones por el invierno y así evitar una tragedia. Entre tanto, en Yarumal, en el norte, el bloqueo de varias vías por cuenta de los derrumbes impide a varios productores sacar la leche de sus fincas, obligándolos a botar el líquido. Ya el gobierno municipal y departamental analizan alternativas para dar solución a esta problemática. Y esta noche se realiza la octava semifinal de las Olimpiadas del Conocimiento. El turno es para la región del occidente antioqueño. En el municipio de Sabana Larga, cinco estudiantes se enfrentarán. Esto para sacar a quienes serán los ocho semifinalistas de las Olimpiadas del Conocimiento. La final será el próximo jueves en la ciudad de Medellín. La ampliación de estas y otras noticias en nuestra emisión de las 7 y 30 de la noche. Hasta entonces.